El Flamengo, pero que de todas maneras lo sigue dejando a Racing bien parado de cara a la última fecha del grupo de Copa Libertadores. Dieguito Cariolo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, sí, se te escucha perfecto, Juan, tranqui. Espectacular, espectacular. Gonzalito Cardoso, ¿cómo le va? ¿Cómo anda todo por Brasil? ¿Cómo te va, Juan Diego? Saludo grande para todos, mucho mejor, mucho más tranquilo que ayer a esta misma hora. Sí, te leí, te leí en las redes sociales y dije, apa, debe estar sucediendo algo, y hace un rato hablábamos por WhatsApp y te pedía que salgas un ratito al aire si podías, obviamente que para hablar del partido, para analizar lo que tengas ganas, pero también para contar esto que sucedió, esta mala experiencia en la previa, lamentablemente habitual cuando uno viaja a ver a su equipo a Brasil, pero qué mejor que lo cuentes vos que lo viviste en primera persona. Sí, lógico, lógico, el que alguna vez ha ido de visitante sabe que esto puede pasar, que como decís vos es habitual, lamentablemente es así. Me parece igual, y no exagero, que se pasa un límite cuando ya aparece un tiro, un disparo en un micro y agujerea un vidrio, porque si ese disparo no agarraba a todos los hinchas de Racing, casi cuerpo a tierra, o sentados en sus asientos, y uno estaba parado por cualquier razón, ya me parece que se hubiera pasado un límite y que, lógicamente, hasta podría haber sido una tragedia, llegando al Maracaná en las inmediaciones del estadio, y donde la policía fue la que casi que exclusivamente tuvo ese recibimiento para con nosotros. Sí, es que, a ver, no estamos hablando de una tragedia por cuestión de centímetros, no sé, de puntería, porque si en un micro que lleva a hinchas de Racing se rompe un vidrio producto de un tiro, bueno, nada, tenemos que agradecerle a Dios que ese tiro no le pegó a nadie, porque hoy podríamos estar tranquilamente hablando de que había sucedido una tragedia, cuando uno está yendo simplemente a ver un partido de fútbol. Entiendo yo que hay cosas que tal vez excedan al club, porque más allá de que Racing saque micros y tenga la voluntad de ayudar a los hinchas, después el recorrido lo organiza la policía y te pasean y te meten en la favela, pero creo que tampoco el club puede mirar para el costado como lo hizo, porque no sacó ni siquiera un comunicado explicando algo, no pidió perdón, nada, nada, no se acercó un dirigente, tengo entendido, Gonza, entonces ahí ya me parece que, si bien hay situaciones que exceden, creo que habría que ser un poquito más piadoso con los hinchas como vos, Gonza, que la pasaron de verdad mal. Sí, sin duda, sin duda, no, no, ni un comunicado que a veces hasta abundan en lo que son los clubes, los comunicados, en este caso todavía no hubo absolutamente ninguno, por lo que me dicen a mí gente con la que pude hablar, hinchas que están acá o que estuvieron ayer por lo menos, llamaban a los dirigentes, mandaban mensajes, estoy hablando de hinchas que tienen cercanía para conocer un número desconocido, y que hubo nulas respuestas del otro lado, en ningún momento yo vi ningún dirigente que se haga o se haya hecho presente para preguntar cómo estábamos o un mensaje, y bueno, es algo que ya sucedió, que también es habitual, la inacción por parte de la dirigencia de Racing mientras estaban tranquilos en el palco, mirando el partido o llegando a la cancha, entonces ahí es donde a uno le da un poco más de bronca, porque uno cree que con más participación, o por lo menos si hubo quilombo igual en la previa, con una aparición posterior, se apacigua un poco todo, pero bueno, eso no pasó, y en los dos viajes que recuerdo ahora rápidamente, yendo a ver a Racing de Visitante, cuando se había armado quilombo también en Belo Horizonte contra Mineiro, lo mismo, lo mismo, es más, cuando llegó Blanco al país, le hicieron una nota, le preguntaron por esto, y iba a entender que era responsabilidad del departamento del hincha, que él no tenía nada que ver, pues habían quedado hinchas presos acá, imagínate, en ese momento se habían quedado hinchas desmorados en la cárcel de Belo Horizonte, y Blanco iba a entender, bueno, no sé, eso se ocupará Pablito del Piero, que lo saque de la cárcel, dale. Sí, como si aparte el departamento del hincha no fuese algo oficial, ¿no?, como si fuesen un grupo de hinchas que se organizan y van a la cancha juntos, yo repito lo que dije recién, entiendo que hay cosas que exceden, porque la verdad que ir a Brasil puntualmente, más allá de que en todos los países se ha jodido ir a Brasil, es heavy, la policía te trata mal, no es casualidad que los lleven por donde los llevaron, un viaje de 20 minutos, Gonzalo, creo que demoraron una hora porque los pasean por toda la ciudad, entiendo que hay cosas que exceden, pero creo que también se puede estar y se debe estar más presente, ¿sí?, más presente. Es una dirigencia que, salvo contadas ocasiones o contados dirigentes, muchas veces está muy lejos del socio en todas estas cuestiones, ¿sí?, porque ha pasado muchas veces, no solo la que vos mencionabas de Belo Horizonte contra Atlético Mineiro, obviamente lo de ayer, sino que ha pasado en otros casos que no vienen ahora, no tiene sentido recordarlos, pero ha sucedido y yo creo que el dirigente tiene que estar cerca. Después, obviamente que no va a poder solucionar todo, pero también pasa por un gesto, ¿no?, por tratar de acompañar y no sentir como que el dirigente está en el palco y le importa poco lo que le pueda pasar al hincha común. Sin duda, sin duda, eso es lo que, bueno, me dio más bronca y tuve ese exabrupto en las redes sociales cuando vi que la vida... Si, no se entendió la analogía bien que quisiste. No se entendió, sí, no se entendió, no se entendió, bueno. Hoy pedí disculpas y ni siquiera había visto bien qué es lo que habían tuiteado, es más, en el momento... Sí, sí, viste un tuit ahí y mandaste. Vi un tuit ahí en la vorágine, pensé que, ¿viste?, que a veces se publica, Racing va a jugar con esta camiseta porque es la tuplente, rápidamente pensé que era por eso y después, al otro día, ya más tranquilo, vi que era un tuit en contra del racismo y, bueno, lejos estoy, obviamente, de apoyarlo. Así que, bueno, fue el que encontré en el voleo y que me agarraron algunos amigos después del partido y me dijeron, no, pero mirá, borralo, ¿no? Y le dije, pero ya está, ¿cuánto tiempo tiene? Ya está, ya lo vieron todo. Lo puedo borrar igual, no está mal, no es un crimen borrar un tuit si uno se arrepiente, como puede ser el caso, y por eso pedí disculpas, pero bueno, ya estaba mandado. Sí, también estaría bueno que esto, obviamente, que ya es mucho más profundo el tema y, obviamente, que no tenemos la solución nosotros. Pero así como a Racing le descontaron 100.000 dólares por hacerle gestos a los hinchas del Flamengo, también estaría bueno que alguna vez la paguen los brasileros porque está mal la discriminación, están mal los gestos racistas, estamos todos de acuerdo, seguramente nadie vaya a decir lo contrario. Ahora, es mucho más grave que te peguen un tiro en un micro de hinchas que están yendo a la cancha que hacerle el gesto del mono, que repito, está mal, a un tipo en una cancha, ¿no? Me parece que hay diferentes riesgos en un gesto a un tiro que tranquilamente pudo haber matado a un hincha de Racing. Entonces, también estaría bueno que Racing, como institución, intente elevar un reclamo o hacer visible esta cuestión, porque si no siempre queda en la nada y termina pagando los hinchas. Y no solo le pasa a Racing, hasta incluso capaz que estaría bueno que se junten varios clubes porque hace 15 días, 20, no sé cuándo fue que River jugó en el Maracaná con Fluminense, ¿recuerdan que trascendieron videos de hinchas del Fluminense entrando a bares a pegarle a niños, a mujeres, que estaban con la remera de River? Eso es moneda corriente en Brasil y es mucho más grave que un gesto, ¿sí? Que repito, por si no queda claro, está mal. Pero el gesto, en definitiva, queda ahí. Lo otro, ya estamos hablando de heridas físicas, de riesgo de vida, porque un tiro puede matar a cualquiera. Entonces, me parece que también estaría bueno que los clubes tomes cartas en el asunto respecto a estos temas. Sí, algunos te podrán decir, bueno, una cosa pasa dentro de la cancha y ahí ya es responsable el club junto con la seguridad y en la calle no se puede hacer cargo, en este caso, Fluminense, de los hinchas que le pegaron a los de River en un bar, o Flamengo, de cómo la policía nos tiró un tiro en un micro. Y yo te puedo decir, ¿y qué culpa tiene Racing que un hincha le haga un gesto? Es lo mismo. Sí, ya sé, pero bueno, es un socio, o a veces un hincha sin ser socio, adentro de tu club, que es eso. Sí, pero vos sabés cuando vas a Brasil. Vos sabés, vos fuiste las dos veces a Brasil, sabés cómo es. Y en las dos, tremendo. En esta última, peor todavía. Pero bueno, sí, lamentable que pase. Lamentable primero que pase y después más lamentable también que parezca como que le resbala a la dirigencia en este caso. Y eso es lo que termina dando bronca, porque uno realmente ahí es cuando ve en carne propia y viviendo ese paso a paso en la llegada, cómo estás totalmente regalado. Pero totalmente regalado. Regaladísimo. Escúchame, no te quiero robar tiempo. No sé si te tenés que ir, porque sé que tenías ahí algo que hacer. Ahora en breve, vamos a comer acá un pulpito con la patrona, que cumplimos siete meses de noviazo. Bien, muy bien, muy bien. Bien elegida la patrona. Incha y socia. Bien elegida, bien elegida. Bien elegida. Si te acompañas, lo van a ganar a ver a Racing. Y es hincha y socia, bien elegida. No hay mucho más que hablar. Bien, bien. Así que ahora vamos a cenar. Bueno, bueno. No sé si querés hablar algo del partido, pero me parece que lo más importante pasaba por el otro tema. Sí, sí. Lógico que eso fue mucho más importante y lamentable. Y del partido, a ver, en un resumen, yo creo que Racing estuvo a la altura. Que Racing, con lo que tiene, lógicamente, hasta casi se llevó a un empate. Estuvo a cinco minutos de hacerlo. Que era una victoria, básicamente, por cómo estaba dado el grupo. Y por jugar en el Maracaná. Que vos lo ves y lleno de gente. Por momentos, cuando empiezan a dictar todos juntos, parece que te van a hacer el gol. Y que es inevitable evitarlo, justamente, valga el juego de palabras. Y me parece que nos faltó un poco más de peso en la ofensiva. Que es lo que venimos pidiendo en el último tiempo. Un nueve que pueda tener otro peso, justamente, ahí, en el área rival. Y alguna jugada más para poder ser más peligroso. Pero después, en la gran mayoría de los niveles individuales, creo que estuvieron a la altura. Abrazo grande, amigo. Abrazo grande para todos. Buena vuelta. Gracias. Hasta ahí pasaba, entonces, Gonza Cardoso. Hablando un poquitito del partido. Pero también quería, Dieguito, que cuente un poco la mala experiencia en primera persona. Porque yo ya había hablado con él. Bueno, ayer, obviamente, hablé a ver si estaba todo bien. Hoy también, durante el día. Con él y con varios amigos que viajaron a Brasil. Pero bueno, siempre es mejor que lo cuente el que lo vivió, el que estuvo allá. Y en este caso, Gonza, que obviamente es partícipe de identidad racinguista, lo podía contar en primera persona. Yendo a lo futbolístico, coincido en este cortito análisis que hacía Gonza. Creo que Racing estuvo a la altura. Creo que fue un partido parejo. Que Racing fue un equipo serio. Que lamentablemente cometió dos errores infantiles que los pagás con goles. Porque cuando el rival tiene jerarquía individual, es raro que te perdone. Y Racing, sobre todo en el 1 a 0, cometió un error muy infantil, perdón, de tener un córner a favor. Nicolás Oroz, otra vez. Claro, jugarlo como lo jugó. Y eso, a ver, más allá de que el partido no era el más trascendente. Porque Racing, aún perdiendo, tiene la chance de ganar la última fecha y quedar primero del grupo. Ya estaba clasificado. Entonces, es como que la bronca dura un poquito menos. O es más leve, más allá de que a nadie le gusta perder y menos sobre la hora. Pero yo lo primero que pensé fue, bueno, si nosotros vamos a cometer estos errores en octavo de final, marchamos. Porque son errores infantiles que vos no te podés permitir. Si te va a hacer un gol el Flamengo, que te lo haga porque tienes jerarquía individual, porque juegan bien. Porque te superan. Como el segundo gol. Te lo pueden hacer. Como el segundo gol. Te lo pueden hacer. Sí, porque juegan bien al fútbol. Ahora, regalarle vos los goles, viste, eso ya me da bronca. Ya me da bronca. Porque vos sabés que para traerte algo del Maraganá tenés que hacer un partido casi perfecto. Y cualquier error que cometas, lo vas a pagar. Y cometer un error infantil como lo comete Racing en un córner a favor me da bronca. Lo positivo es que esto no repercute en una eliminación. Y repito, Racing todavía hasta incluso tiene margen para ganar el grupo. Pero creo que en líneas generales, el equipo, más allá de estos detalles, que son importantes porque te terminan marcando la derrota, hizo un buen partido, estuvo a la altura. Flamengo no creo que sea ningún cuco. El tema es que tiene tantas individualidades que en cualquier momento pueden inventar un gol. Me parece que nos debe haber pasado a todos, Dieguito, que mirábamos el partido y estaba la sensación de, che, no nos van a hacer un gol porque está tranquilo Racing. Sí, lo mismo con el 1-1, Juan. Yo con los Racing no empata, pensé que el partido iba a terminar ahí. Sí, sí, lo mismo. No se notaba como que el Flamengo estaba a punto de anotar un gol. No te llevaron por delante. Y mirá que ellos necesitaban ganar. No es que ellos estaban jugando clasificados también. Claro, claro, exactamente. Y bueno, pero sin embargo, viste cómo es la jerarquía individual, en una jugada te terminan ganando el partido. Lo que yo quiero remarcar, y hasta incluso, entre comillas, tengo miedo de que suceda, es que este buen partido de Racing, que igual fue una derrota, ¿no? Estamos hablando de un buen partido. No, pero fue una derrota, claro. Estamos hablando de un buen partido, pero Racing perdió. Perdió, y lo importante es el resultado siempre. No tiene que confundir, porque ya ha pasado esto en Racing, al cuerpo técnico, a la dirigencia, al manager. Como clasificamos dos fechas antes y probablemente ganemos el grupo y no fuimos menos que el Flamengo del Maracaná, el plantel está bien. No, 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 no. No, Racing necesita un cambio drástico en el mercado de pases, drástico. Lo de ayer fue, estuvo más cerca de ser una sorpresa que de algo que esperábamos, el buen partido de Racing. Vos no podés salir a jugar en el Maracaná con Reñero de 9, no podés entrar al BAN, en el entretiempo entró un chico que tiene escasos partidos en primera, jugó de titular o dos, jugaste un rato largo del segundo tiempo con Auche de 9. No, son cosas que no, si vos querés ser competitivo en la Copa Libertadores no pueden pasar, está bien. No nos confundamos por el buen partido de ayer, no nos confundamos, porque si nos quedamos en esa seguramente en octavo lo vamos a pagar. mismo no vas a tener a Rojas, que ayer casi que no tocó la pelota, pero terminó siendo decisivo por el golazo que hizo y porque en el primer tiempo tuvo una volea que pasó muy cerca del palo derecho del arquero del Flamengo y que si bien sin estar participativo y sin tener un gran partido, bueno, Rojas a través de su pegada tiene esas cosas. Entonces digo, ojo, no nos confundamos, si que el partido de ayer no nos haga creer que Racing necesita poquito y nada, no. Racing necesita un montón para ser competitivo, necesita centrales, necesita volantes porque ayer quedó demostrado, necesita un centro delantero de peso, goleador, de renombre, necesita extremos porque ayer tuvo que entrar en el entretiempo un chico. Bueno, no nos confundamos, porque si no, creo yo que lo podemos llegar a pagar caro y ya la veo venir, Diego, ya la veo venir esta de que, viste, ahora empiecen a decir, no, bueno, Racing ganó el grupo, no necesita tanto, el plantel está bien, vamos a tratar de hacer unos retoques, vuelve Chancalay, vamos a traer el otro que está libre, vamos a comprar uno que está libre, vamos a ir a buscar otro que está libre, porque así... Sí, 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 sí. No, no. Es más, yo esto lo hablé en off, no lo hablé al aire, pero lo digo, se lo comuniqué a un amigo hincha de Racing. Menos mal que perdió Racing igual este partido con Flamengo, porque si hubiésemos ganado, yo creo que la dirigencia se hubiese conformado y se hubiese dicho, qué bien, loco, con Reñero de 9 se puede jugar unos octavos y unos cuartos de final de Copa Libertadores. Ayer el partido de Reñero fue un espalda. Y la verdad fue horrendo, me animo a decir, del peor o de los peores que vi con Reñero, con la camiseta de Racing. Que vos no podés salir a jugar estos partidos. Después, el rendimiento de Racing, por lo menos desde mi punto de vista, a nivel colectivo y teniendo en cuenta esto que vivíamos jugando, estuvo por encima de lo que yo esperaba. Sí, totalmente. Absolutamente por encima, porque si vos, antes del partido, me decías, mirá, va a jugar Reñero, va a jugar casi todo el segundo tiempo Galván, va a jugar Oroz, en el entretiempo va a entrar Baltasar Rodríguez, que tiene dos, tres partidos en primera. Este fue el segundo. Casi todo el segundo tiempo va a jugar Auche de 9. Jonathan Gómez. Y yo te digo, mirá, qué sé yo, si perdemos por un gol festejemos. Porque la realidad es que en Flamengo, en un momento entraban Filipe Luis, Arturo Vidal, David Luiz. Sí, Bruno Enrique, Everton. Bruno Enrique, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro, Pedro. Pero en un momento, viste, decís, oye, pará, qué falta, no sé, que pongan a Zico. Sí, sí, Sócrates. Claro, entonces hay una diferencia abismal. Yo no pretendo que Racing tenga el platel del Flamengo, porque sabemos que económicamente es imposible. Pero tampoco nos confundamos, ¿eh? Porque ya nos ha pasado de pensar que alcanza y rápidamente nos damos cuenta que no. Y para colmo, Racing, a partir del primero de julio, no va a contar con el jugador más determinante que tuvo este semestre, como Matías Rojas, que en un ratito quiero hablar de él. Habrá que ver si se va otro, porque van a llegar ofertas por Aníbal Moreno, ¿sí? Entonces, ojo. Ojo porque no alcanza con esto. Y está lejos de alcanzar. No solo que no alcanza, está lejos de alcanzar. Perdiste la oportunidad también de complicar al Flamengo con la clasificación. O sea, es un equipo que en octavo de final va a tener 40 palos para poder recuperar más jugadores, tener más jugadores y enfrentar los octavos aún mejor de lo que está... formado este plantero. O sea, vos tuviste la oportunidad también de hacerlo complicado, o por lo menos que no clasifique, y terminaste perdiendo. O sea, tampoco tenemos que... Está bien, comprendo y entiendo de que Racing estuvo a la altura del partido, sí. Pero perdió. ¿Perdió? Sí, sí, era una broma porque perdió faltando poco y era un partido, repito, que no es que ellos te estaban llevando por delante. Viste que a veces que vos ves venir el gol. Sí. Lo ves venir porque es inestable. Se te vienen, se te vienen, se te vienen, se te vienen. Acá no, hasta incluso Racing tuvo chances muy claras. San Paoli dijo... La situación de Jonathan Gómez post 2 a 1, porque llegamos perdiendo, es clarísima. Es clarísima, le salió al medio el disparo, pero se iba un poquito al costado, era gol de Racing, era 2 a 2. San Paoli dijo que hizo los cambios porque vio que el partido se llevaba a Racing. O sea, hasta mí, si el técnico de Flamengo considera que cuando el partido estaba 1 a 1, tenía más posibilidad de Racing de ganar que Flamengo, es porque claramente era así. Pero el tema es que el que ganó el partido fue Flamengo, no fue Racing. Entonces tampoco tenemos que llenarnos la boca de orgullo y demás, porque no es así. Lo que te deja bien claro este partido es que necesitas refuerzo sí o sí, necesitas jerarquía sí o sí. Vos tenés que enfrentar unos octavos de final de Copa Libertadores con jerarquía, con un poco más. No te digo que necesitas traer a 11 jugadores nuevos, pero con un poco más de jerarquía necesitas un número 9, necesitas sí o sí. Un central, necesitas sí o sí. Un extremo, necesitas sí o sí, porque a Roja no lo vas a tener. Sí, yo te diría que dos extremos, porque a Roja no lo vas a tener y después, ¿qué hacemos? Le agarra todos a Auche y ¿quién juega? Sí, también. Y tenés que empezar a inventar. Yo creo que Racing necesita dos extremos, un 9, un volante más, de mínima, como para empezar a hablar. Habrá que ver cómo se recuperan Vecchio y Miranda, que es una incógnita, porque hace un montón que no juegan. Sí. Y necesitas defensores, porque le agarra todos a Sigali o a Piovi y tienen que entrar Galván o Insuba y ahí se nota que vos estás muy corto, muy corto. Ayer Galván pierde la marca en el segundo gol, más allá de que viene una jugada media sucia y que el delantero define bien porque controla con una, define con la otra rápido, casi sin darle tiempo a los defensores y a Arias. Pero vos vas a necesitar, vas a necesitar y eso es en donde quería hacer hincapié. Después sí, obviamente, tampoco la situación después de la derrota es complicada. Racing está a una victoria contra el New Orleans local, sin subestimar. Uno supone que Racing, haciendo bien las cosas, tendría que ganar. De quedar primero en su grupo, aún teniendo a Flamengo, compartiéndolo. Entonces es importante eso. Tampoco vamos a volvernos locos, pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Si Racing le gana a New Orleans va a haber hecho una muy buena fase de grupos, porque va a haber ganado su grupo y porque sumó muchos puntos. Mismo va a haber ganado cerca de 5 millones y medio de dólares en caso de ganarle a New Orleans. Porque serían cuatro victorias por 300.000 cada victoria, sin palo de 200.000. Más un palo de 250 por pasar octavo, son dos y medio. Y tenés tres más por jugar la fase de grupo. Puedes decir que Racing, si le gana a New Orleans, va a haber ganado casi 5 millones y medio de dólares. Habría que descontar ahí las tarjetas amarillas, la roja, las sanciones por la gente. Pero bueno, más o menos 5 palos y pico, que es un montón de plata. Un montón de plata para la economía de cualquier club. Imagínense que Independiente está haciendo un circo bárbaro y no juntó ni la mitad de ese dinero con la colecta. Entonces, también es valorable esto, y esta cuestión nueva del mérito deportivo, de que si ganaste a 300.000 dólares, si Racing le gana a New Orleans, habrá conseguido cuatro victorias. Bueno, es un millón de 200.000 dólares. Después habrá que descontarle, como hablaba recién, lo de la sanción de los gestos, etc. Pero, en definitiva, es una cantidad de plata interesante como para no despreciar. Después Racing tendrá que armarse bien de cara a los octavos de final, si quiere ser competitivo. Porque, además, es muy probable que varios de los segundos sean equipos recontraimportantes. Porque River probablemente termine segundo. Porque Flamengo, si Racing gana el grupo, lógicamente que va a terminar segundo. Porque Atlético Paranaense o Atlético Mineiro, que están en el mismo grupo, uno de los dos va a terminar segundo. Segundo, sí. Claro. Hoy Palmeiras está segundo, pero yo creo que va a ganar el grupo porque juega con Bolívar en Brasil. Bueno, te tocaría a Bolívar, que ir a la altura siempre es una complicación. Después, en la cancha de Racing le podrías ganar, pero ir a la altura siempre es una complicación. Te puede tocar Independiente del Valle o Argentinos. La verdad que está todo tan parejo y hay rivales muy competitivos en octavo de final. En otro momento es como que vos decías, gana el grupo y salvo uno o dos cucos que hayan salido segundos, el resto, los otros seis equipos, bueno, son accesibles como para que tu equipo se meta en cuarto de final. Si ganabas el grupo. Recuerden que Racing, por ejemplo, en el 2015 jugó con Montevideo Wanders, como que te da un poquito de margen cuando lo ganas el grupo, no cuando salí segundo. Pero en este caso hay rivales muy jodidos, ¿sí? Muy jodidos. Por ende, Racing tendrá que armarse bien porque además Dieguito está muy mal en el torneo local, ¿sí? Sí. Racing tiene que recuperar puntos. Tiene que ganar. Tiene que ganar porque tiene que entrar a una Copa el año que viene y porque además queremos salir campeón. Y Racing tiene que pelear la Copa de la Liga, tiene que pelear la Copa Argentina, más allá de que ahora en el torneo esté a un montón de puntos. Así que será importante el mercado de pases y no alcanza con que vuelva Chancalay y uno o dos retoques. Sí, esperemos que la dirigencia y el mago Capra tomen conciencia de esto. Vamos a ir a la tanda, Dieguito, que pasaron 32 minutos de las 7 de la tarde y ya seguimos con más Identidad Racingista. Nos vamos a la tanda, dale, ya volvemos. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros, conéctate con la radio de temporada verano 2023. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Buscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora, bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Identidad Racingista en Twitter es arroba identidad RC siempre precoz. Regresamos. 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 Sí, sí, ahora sí Ahora sí, está bien, perfecto, porque no te escuchaba Te preguntaba, ¿está lloviendo? ¿Cómo está la temperatura en este momento? No, 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 acá por lo menos no se va a llover todavía está bastante nublado 15 grados está haciendo Está bien, en un ratito va a jugar Independiente contra Sarmiento Va a ser más frío entonces Sí, va a bajar la temperatura, por lo menos acá en Avellaneda Hoy a la tarde Barracas Central y Rosario Central empataron 0 a 0 en un partido que absolutamente nadie se sabe Nadie vio Me parece incluso que Barracas jugó con 10 porque había uno de los jugadores que no sabía que había partido Ni fue Ni fue porque no sabía que se jugaba el partido Viste que Barracas jugaba en esos horarios que de golpe te esperaste que ya jugó Y ganó encima muchas veces De golpe Barracas ya ganó y ya perjudicaba al rival Y te esperás en algún momento del día Bueno, en este caso jugó a las 3 de la tarde, creo, 3 y media, una cosa así Y empató 0 a 0 contra Rosario Central Racing juega el lunes 21 a 45 Vamos a estar haciendo la previa en identidad raciinguista Así que en este caso no nos perjudica porque últimamente lo ponían, viste, en horarios A las 7 lo ponían Hacer el programa, claro, exactamente Después cómo continúa el Fisture ¿Qué tenemos? Este lunes contra Instituto El otro sábado 6 de la tarde El postergado contra Vélez Más allá de la fecha FIFA Y después contra Barracas Central Jueves 6 de la tarde Exactamente Que ese es el... Comodísimo para los incas, ¿no? Ese es el... Jueves 6 de la tarde Ideal para que viene el augar No, una cosa... Sí, la dirigencia siempre pensando No, inaudita, de verdad, inaudita Racing contra Barracas A mí me sorprende cuál será el motivo ¿Sabes que cuando salió el día y el horario Lo primero que me fijé fue ¿Qué hay fecha entre semana? Entonces dije, bueno, capaz que hay fecha martes, miércoles, jueves Y Racing juega el jueves a las 6 de la tarde No, no hay fecha entre semana No sé por qué Racing juega el jueves a las 6 de la tarde Podría jugar el viernes a las 8 de la noche ¿Qué sé yo? No sé, la verdad es que no sé Alguno me dirá porque la otra semana hay copa Bueno, podés jugar el viernes No es tan grave Totalmente Es viernes Casi siempre es el horario habitual que juegan los equipos Que tienen que jugar por la copa No un jueves Sí, si vos jugás viernes Y después Racing juega el miércoles con Nublense Sí Nada, son 4 días Es lo mismo que domingo-miércoles Claro, exacto Sábado-jueves O sea, la diferencia es la misma El jueves-sábado en realidad Sí, sí, sí No, y el horario encima 6 de la tarde Sí, malísimo La verdad que es increíble Pero bueno Sabemos que a Blanco no le interesa mucho El socio no le ha interesado nunca Y no es sorpresa que actúe así Está la declaración de Matías Rojas Sí Después del partido ayer en el campo de juego del Maracanaco Para que la escuchemos Sí, la tenemos, la tenemos Bueno, entonces vamos con Matías Rojas Y después le digo lo que pienso al respecto Sí, se está hablando mucho de casi un año Para mí también es Es un poco complicado por lo emocional Y también el tiempo corre detrás mío y me persigue Tampoco puedo arriesgar mucho a nivel salud Es decir, también está latado contractualmente Y yo como jugador a veces no puedo pagar los platos rotos de los demás Así que tomé una decisión y seguramente más adelante saldrá a los Raro esto de la salud, del tiempo me corre Si no, poco Yo lo escuché varias veces Porque en un momento hasta incluso entramos en un debate Te cuento esto, Dijito En un debate en el grupo de WhatsApp del programa De qué quiso decir Está hablando de salud mental Física Como que algunos decían una cosa Yo la verdad que lo que interpreto Obviamente que no hablé con Rojas No sé qué quiso decir Lo que interpreto Es que él está diciendo que se está cuidando Porque en 20 días se queda sin contrato Y si le pasa algo No lo van a contratar Exactamente No pongo la pata Yo interpreto eso Es que para pasarlo a criollo No pongo la pata por si me lesiono Claro No doy 100% físicamente por si me lesiono Yo interpreto lo mismo De hecho ya lo venimos hablando Esto de que De que el otro día Viste jugó livianito En la cancha de Racing Contra Contra Banfield Ya lo veníamos viendo Yo la verdad que interpreto esto Bueno Igual Ya le queda muy poco a Rojas en Racing Porque ahora está convocado Para la selección Creo que les quedaría jugar solamente Contra Nublense O sea que ya está Ya no va a cambiar mucho Pero evidentemente No tiene muchas más ganas De seguir vistiendo la camiseta de Racing Porque se va a tener Ese humor De lastimarse O que le pase algo Y se pierda el contrato millonario Que tiene Por firmar con Corinthians Yo el otro día había dicho Que iba a esperar A que se resuelva la situación Para dar mi punto de vista Bueno Me parece que si bien No está oficializado Ya está claro Que Rojas Se va a ir de Racing Y que va a ser jugador Del Corinthians De hecho Él ayer Decía Yo tomé una decisión En las próximas horas Se va a conocer Ya todo el mundo sabe Que finalmente va a ser jugador Del Timao Y yo hoy a la tarde Ponía un tuit ¿Sí? Un poquito opinando al respecto Siempre siendo un poco más breve Porque no podés decir Todo lo que pensás Porque no alcanzan los caracteres Yo creo que Rojas Finalmente termina siendo Un desagradecido Para con Racing Y voy a explicar por qué Rojas va a firmar Un contrato millonario Que lo va a salvar Para toda su vida Gracias a Racing Gracias a que Racing Lo bancó Gracias a que Racing Le dio la 10 ¿Sí? Y gracias a que Racing Le dio la posibilidad De mostrarse Y él mismo fue el que Se besó la camiseta Un montón de veces ¿Sí? Hablando maravillas De la institución Y me parece que Si vos vas a ser Millonario El resto de tu vida En parte Gracias a un club Que te bancó Cuando vos No rendías Creo que lo mínimo Que se merece Por lo menos Es una retribución Económica ¿Sí? Lo mínimo Que se merece Porque no nos olvidemos Que Rojas Durante 3 años Jugó muy mal Con la camiseta Pero muy mal Muy mal Y se le siguieron Dando oportunidades Incluso cuando no Las merecía Una y otra vez Rojas jugaba mal Y siempre tenía Una oportunidad Y tuvo muchísimas Más oportunidades Dieguito Que un montón De jugadores Y que hasta incluso Un montón de chicos Surgidos del club ¿Sí? Que se supone Que uno tiene que tener Más paciencia Que maduren ¿Sí? Y es un jugador Por el que Racing Hizo una derogación Muy grande de dinero Porque lo compró En su momento Y porque tuvo Un contrato Durante 4 años ¿Sí? Entonces me parece Que Rojas Tendría que ser Un poquito más Agradecido Con el club Que le dio Esa posibilidad Porque si vos me decís Que él jugó Siempre bien Y que la dirigencia Y Blanco Que no los eximo De responsabilidad Y en un rato Voy a hablar de él Nunca le quisieron Renovar el contrato Ahí te digo Bueno, está bien Se llevó hasta Último momento ¿Te acordaste ahora? Pero no Rojas tendría que ser Un poquito autocrítico Y saber que él Hasta el año pasado No se merecía Una renovación Extraordinaria Porque no se la había Ganado adentro De la cancha Claro Y que si justamente En los últimos 6 meses En el club Digo 6 meses Porque es el calendario Pero en realidad Fueron 3 meses Reales futbolísticos Sí, desde que arrancó Para mí este año Ni siquiera el año pasado Para mí 3 meses Porque él estuvo Un mes sin jugar Y ahora falta un mes Hasta que termine junio En definitiva Y en enero casi Que no se jugó O sea Fueron 3 meses Los que Rojas tuvo Un rendimiento superlativo Que tampoco es que La rompió todos los partidos Pero la verdad Que era determinante A través de su pegada Fundamentalmente Porque no es que él Tenía un juego Descollante Ir a la manija Del equipo Y no Muchas veces No participaba demasiado Pero era determinante A través de un zapatazo De un tiro libre De un gol De mitad de cancha Etcétera Etcétera Pero teniendo en cuenta Que él explotó En estos últimos 6 meses Creo que tendría Que contemplar eso Y le tendría Que dar la posibilidad A Racing De no perder Al futbolista A costo cero Porque en definitiva Él puede estar enojado Con Blanco Pero Blanco Es el presidente De Racing No es Racing Y él yéndose Le está haciendo Un perjuicio A Racing Al club A los socios Y me parece que Repito Está siendo Absolutamente Desagradecido Con un club Que le va a dar La posibilidad De ser millonario Desde hoy Hasta el último día De su vida Porque Rojas Va a firmar El contrato Que va a firmar En Corinthians Por el rendimiento Que tuvo en Racing ¿Sí? Y no es justo Que el club Se quede Sin un mango Después Obviamente Que hay una responsabilidad Enorme De Blanco Porque no es la primera vez Que le pasa Porque se le fue Mena Porque se le fue Neri ¿Sí? Y porque se le fueron varios De esta manera Y porque Blanco Negocia de una forma Que al futbolista Lo desgasta Y vos no podés tirar Siempre de la cuerda Hasta último momento Porque a veces La cuerda se rompe Y Blanco Tiene esa forma De negociar Que a veces Es perjudicial Y en este caso Tiene responsabilidad Porque él se tendría Que haber acordado Antes De renovarle el contrato ¿Sí? No quiero Que por pegarle a Rojas Se la lleve De arriba a Blanco Porque a veces Pasa eso Viste Dieguito Nos quedamos En el negocio Rojas Que ya expliqué Ya expliqué Lo que pienso Y ahora te quiero Escuchar a vos Pero tampoco me gusta Que Blanco Quede como el Pobrecito de la película ¿Viste? Como que no Rojas fue el malo Y Blanco hizo lo posible Ahora Rojas Es un mercenario Que se quiere ir A ganar más No, pará Pará Porque seguramente Rojas Lo llamó 400 veces A Blanco Y Blanco No le había contestado Al teléfono Y en enero Había una oferta Para que se vaya Y le deje Una cifra Que no era Recontra importante Pero no era Para despreciar al club Y Blanco la rechazó Entonces también Tiene culpa Sí No quiero que se la lleve De arriba El presidente de Racing Como muchas veces pasa Sí, sí Por lo menos En este caso Principalmente Porque en enero Y Domínguez La gente estaba Un poco más En contra de Blanco Es más Recuerdo que hasta Enero y Domínguez Se fue aplaudido Caso contrario A lo que es Matías Rojas Que si llega a jugar De vuelta Claro, claro Bueno, pero Rojas También dio Como esos indicios Juan Si se empezaba Se empezaba la camiseta Subía posteos A Instagram Con la camiseta de Racing Corazoncitos O sea Sí Después los corazoncitos Se le fueron para Para San Pablo Pero bueno Encima se quedó afuera Encima se quedó afuera Va a jugar Yo sabés que estaba Mirando el partido El otro día Argentino Juniors El Valle Corintian Ah, Corintian Sí Y estaba deseando Que se os quede afuera Se quedó afuera Porque se vaya Rojas Y no juega Porque digo Lo único que falta Es que después No lo crucemos En octavo de final Viste Porque viste Porque viste como es el fútbol El fútbol está lleno De esos casos Y yo ya la veía La película Digo Ahora lo único que falta Es que este pibe Venga a la cancha De Racing Con la del Corintian Y lo vamos a recontraputear Entonces dije Bueno, listo Se fueron a la Sudamericana O no sé si se quedaron afuera Pero fíjate Se quedó afuera Se quedó afuera De los octavos Y es posible Y es posible Que se quede afuera También de la Sudamericana Es posible O sea, no es que la tiene fácil Y ya la tienen clasificada No, al contrario Pero vos fíjate que Se fue Cuando te digan De que Matías Rojas Se fue porque es Un equipo más competitivo O demás Es mentira Es mentira Se fue plenamente Por la plata Porque el equipo Que está jugando Porque el Corinthians Aparte el Brasileirado Creo que va a decimoquinto Una cosa así Claro Aparte el equipo Que está en los octavos Finales de la Copa Racing No es el Corinthians Entonces no se fue Por lo deportivo Se fue por lo económico Completamente por la plata Completamente Y que diga Que no se va a arriesgar Por su salud Es una clara señal Eso es lo que más grave Me parece A mí también Porque te está demostrando Te está demostrando Literalmente Te está diciendo Literalmente Públicamente Te está diciendo No voy a jugar al máximo Claro No estoy jugando al máximo Claro Cuando nosotros decíamos Cuando yo decía Dieguito Sí Que vos no podés estar afuera Un mes Por una molestia En el tobillo ¿Sí? Y que hasta incluso Puertas para adentro Pensaban Que Rojas no estaba poniendo Lo mejor de sí Para recuperarse Y para jugar Me parece Que queda demostrado Después de esta Declaración Que tan errado No estábamos Claro Sí Porque vos A ver No podés estar afuera Un mes Por un problema En el tobillo Salvo que sea Algo grave Algo grave Una lesión En el ligamento Del tobillo Bueno Ni hablar Una fractura ¿No? O un esguince Pero viste De esos esguinces Que terminás con botas Que no podés pisar Un esguince muy fuerte Ahora Por un problema En el tobillo Por una torcedura Por un dolor Un mes afuera ¿Qué se dice siempre? Que la rodilla La complicada Que el tobillo Es fiel ¿No? Sí, sí Está instalado eso En el mundo deportivo De hecho Cualquiera que esté Del otro lado Escuchando Y que juega Al fútbol Incluso De manera recreativa Con amigos ¿Sabes? Que cuando te duele El tobillo Vos seguís Si querés seguir Te torces el tobillo Te lo doblás todo Te duele el momento Y después A los cinco minutos Ya podés seguir Y después seguís Y si querés jugar La semana siguiente Hay maneras Te estribás Bueno Aparte estos pibes Que están llenos Masajista Quineciólogo Miento Cuidado A mí me resultaba raro Encima después Lo vi en la cancha EFES y Justicia Y yo entiendo Que puede llegar A ser una boludez Porque a veces No pasa por ahí Pero ni siquiera Rengueaba Pero Nada Entonces yo decía ¿Pero este pibe Puede caminar normal? ¿Cómo es la onda? Si a vos te duele El tobillo Al nivel De no poder competir Por lo menos Cuando caminás Y no podés ni caminar Claro No podés ni caminar Y capaz que podés caminar Pero un poco Te tiene que molestar Porque Qué sé yo ¿Viste? Y ya Aparte ya sospechaba De todo Y ya los dirigentes Me habían dicho Algún que otro dirigente En realidad No lo voy a decir Me había comentado De que Para él Y para algunos Tampoco Le estaba poniendo Toda la onda De la relación Porque Rojas tiene cerrado Hace rato Esto de que se va De Racing Lo que pasa Que lo estiró Hasta último momento Porque si la bomba Explotaba Hace un tiempo Capaz que se quedaba Sin jugar La gente Lo iba a putear Iba a generar Un clima de mierda Entonces La estiró Hasta último momento La comunicación De su decisión Pero hace rato Que ya se sabe Que Rojas No va a continuar En Racing Y que se va a ir Al fútbol Brasilero Pero bueno En definitiva Creo yo Que Habrá tenido Un paso Sin pena Ni gloria Por el club Con algún Que otro gol Importante Alguno Que otro gol Que quedará En la memoria Por su belleza Como el que le hizo A Nublense Por Copa Libertadores Desde atrás De la mitad De la cancha Pero será Un jugador Más Que pasó Por la institución Y que será Y en definitiva No No creo que mucha gente Lo extrañe Y no quiero decir Nadie lo extrañará Porque no me quiero Poner en la boca De todos los hinchas De Racing Pero me imagino Que no va a haber Muchos que Que lo extrañen A Rojas Porque la realidad Es que si uno Hace el balance De su paso Por la institución Tiene muchas más Malas que buenas ¿Sí? Tiene muchas más Cruces Que tildes Entonces En definitiva No hay que volverse loco Es cierto que Racing Hoy pierde Al que actualmente Era su jugador Más determinante En ataque Pero ya está Hay que dar vuelta A la página Hasta pronto Matías Rojas Muchas gracias Por los servicios prestados Y hasta luego Muchas gracias Por lo poco que nos diste Y ya está Y seguí tu camino Nosotros seguiremos El nuestro Y punto Y aparte Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Y también espero Que con lo que dijo De que no va a jugar Al 100% Gago no lo siga poniendo Y yo creo que Contra Contra Va a ser El único partido Que esté a disposición Porque ahora Él se va No va a estar Ni con Instituto Ni con Vélez Y va a volver Cerquita del partido Con Barracas Porque Racing juega El jueves Y los partidos De fecha FIFA Son ahí El fin de semana Y lunes o martes Viste que siempre juegan dos La verdad es que No tengo a mano Exactamente el calendario De Paraguay La verdad es que Tampoco sé Ni dónde juega Paraguay No sé si juega acá O juega en Asia Viste que a veces Viajan para allá Perú No lo sé Pero estoy seguro Que va a llegar Con lo justo De días Y de entrenamientos Al partido Contra Barracas Así que no lo veo Por lo menos Siendo titular Y le quedará El partido Con New Lens Porque ya después A partir del primero De julio Rojas va a ser Jugador del Corinthians Y por más De que la competencia Argentina continúe Racing lo va a perder Desde esa fecha Al futbolista Sí Sí, sí, sí O sea Rojas ya está Prácticamente Le queda solo El partido contra Que lo pongan Un ratito Con New Lens Igual Y sí Así se llevan Los insultos Que lo pongan Que lo quiero despedir Lo quiero terminar De saludar Porque el otro día Porque había gente Que aplaudía No terminé de saludarlo Contra Banfield Había gente Que aplaudía Gente que aplaudía Se lo reconocía Como un héroe Sí Yo No voy a estar Nunca de acuerdo Cuando se pone A un futbolista Sea quien sea Por encima de la institución Y en este caso Creo que es Y trascendió también Juan No sé si lo viste En las redes sociales Un pequeño videito De Matías Rojas Saliendo Por honestar La conferencia El que se ríe Que le dice algo El Corintian Exactamente Exactamente Un periodista Para el que no lo vio Para el que no lo vio Está Rojas Creo que es en el aeropuerto ¿No? Sí Sí, sí, sí Exactamente Parece que es en el aeropuerto Y hay alguien filmándolo Y le dice algo Como te esperamos En Corintian No sé Una cosa así Y Rojas Se da vuelta Lo mira Y se ríe Y la hace Así con la cabeza Sí, sí Una risa ¿Cómo llamarla? Sí, sí Una risa cómplice Cómplice Claro Exacto Sí, como diciendo Sí, espérenme Que ya estoy por ahí Pero bueno Ya está Me parece que hay que dar vuelta a la página Dejar de hablar de Matías Rojas Ya cada uno dio su punto de vista Y bueno, no hay mucho más que opinar al respecto Yo quiero dejar en claro que tampoco me gustaría Lo que dije hace un ratito Que Blanco se la lleve de arriba Claro, sí Por supuesto Porque si bien Rojas para mí estuvo mal La realidad es que Blanco No actuó como tendría que haber actuado Para evitar esta situación Sí Y no es la primera vez que le pasa Porque si vos me decís Es la primera vez que le pasa Bueno, te puedo entender Intentaron negociar como negocian siempre Y le venía dando resultados Se le hizo una muy buena oferta Bla, bla, bla Pero Blanco Ya ha sufrido Reveses en las Negociaciones por manejarse de esta forma No lo va a cambiar Porque está en su esencia Él es así Pero lamentablemente en el medio está Racing Y en este caso económicamente El perjudicado Es el club No es ni Blanco Ni el Mago Capri Ni nadie Acá el que pierde patrimonio Es Racing Por un futbolista Que en su momento Hizo una erogación de dinero grande Y que además se le pagó un contrato De cuatro años De cuatro años Exactamente Y que te vas a quedar Sin el jugador Y con las manos vacías Económicamente hablando Y además la bronca De que justo Cuando estás a Seis meses Que se termine el contrato Es cuando mejor rinde Porque si Rojas hubiese rendido De esta manera Hace dos años Y en estos últimos seis meses Hubiese rendido Como rindió En el 2020 Sí Que se vaya Por ejemplo Claro No le iba a llegar la oferta Que le llegó Tal vez iba A elegir quedarse en Racing Como que ahí bueno Hubo un poquito de Entre comillas Que se entienda Mala fortuna ¿Sí? Sí Hablo mala fortuna Para negociar ¿No? Deportivo Sí, sí Porque Racing No ha tenido Un rédito económico Después de De la salida de Rojas Y se hizo una inversión Por él O sea Ahí fue una Con Rojas Y me animo a decir Hasta también Prácticamente en lo futbolístico Porque si bien Metió los goles En los trofeos de campeones Tanto de partido con Tigre Como contra Boca Fue Perdió En el balance económico Perdió Y en lo futbolístico Perdió Sí Para mí el balance Más allá De como decís vos Esos Esos tres goles Que seguramente Fueron los más importantes Conjuntamente con el penal Contra Independiente Simplemente por ser El hecho de que Era un clásico Habrán sido los goles Más importantes Pero Desde mi punto de vista El balance Sin dudas Que le da negativo Sí Así que ya está Y lo último Lo último Tiene que agradecer Lo tiene que agradecer A Gago Le tiene que agradecer A Gago Matías Que lo siguió poniendo Claro Exactamente Es cierto Porque si no Capaz que la situación Era distinta Totalmente El contrato Siendo una de las figuras Del fútbol argentino No es lo mismo Que negociar un contrato Estando colgado Por eso Así que en esa Está bueno Que lo Que lo Que lo destaques Bueno Dieguito Sí Ha llegado el final Exactamente Así que los dejamos Con Con Roncino ¿Está por ahí Roncino? Recién entró Y se fue Bueno Está bien Mejor No tengo ganas de cruzarlo Dejame decir Juan Que hoy es la noche De Racing XL Hasta las 10 Bueno Ahí está entonces Dos horitas De Roncino Y de toda la banda En la noche de Racing Así que los dejamos Con los muchachos Y nosotros como siempre El lunes A las 7 de la tarde Nos escuchamos Haciendo la previa De lo que será El partido Entre Instituto Y Racing Que comenzará 21 a 45 Te mando un abrazo A vos Dieguito Un abrazo Juan Y que tengan Un gran fin de semana Hasta la próxima Chao Nos vamos Hasta mañana Abrazo de gol Chao Hoy Racing Volve a ganar Te prenderón Mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre Y ves Como la popular Se va a caer Pero tu estrella No está más Se la llevó La mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada Grigalas